Hola a todos hijos del Avernoid derivados, bienvenidos de nuevo al infierno de Pokémon Inmeralda, bienvenidos al décimo séptimo episodio de esta serie, jejejejejejejeje Si, estamos aquí, y si recordamos el último episodio, estuvimos haciéndonos la cueva esa de Malva la Nova, o Malva la mierda, Malva la malva la enciende un interruptor para encender toda la ciudad, y estuvimos hiciéndonos desafíos del señor Treda, y hoy vamos a continuar con la historia, vamos a movernos, vamos a ir hacia el este a lo este, bueno más, a lo este así que vamos al este truta 118 así que vamos allá, el aroma de las flores es casi mágico, se purifica el cuerpo, el espíritu y el pene Adran de Pokémon a la de una a la de dos, a la de tres, un momento, ella es ella es una botánica esa mola las botánicas molan admitirlo, señorita Roma Rosa y joven de André, quieren luchar Roselia y Zigzagoon por lo tanto, un venenoso planta, un tipo no normal empezamos peor de empezamos fuerte porque Barroman es tierra cambiado de Pokémon Poncho Poncho, Poncho, Poncho ¿Me cedo? ¿Me cedo? Estoy dando cuenta que sí, 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 decía, ¿tengo más que un psíquico o no? Sí, sí tengo un psíquico ¿Qué pasa? Nos hemos olvidado de Barroman, Barroman es psíquico pero no tiene ataques psíquicos Bueno, sí tienen un psíquico ahora que lo pienso Podría haber aguantado a Barroman en esta partida Efectivamente Podría haberlo hecho ¿Lo he hecho? No, lo he hecho ¿Por qué? Porque soy gilipollas ¿Vale? Un sequiquito ahí fresquito, por cierto, niveles 14 Podría haber dejado definitivamente al señor Amor del bueno del que él sabe del que él se ve capaz Bueno, ya con el surmis ese ya no me convence mucho Pero bueno Prefiero que el psíquico vaya hacia... Uno te confunde el otro no O sea, uno te paraliza el contacto el otro no Vamos a ir al seguro El seguro es este Porque el defecto espora es a veces y en la nitricidad estática es casi siempre Así que... Ah, fallo ¡Ah, fallaste! Maldito negra Además, es verdad si está ya de como tocado ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Sí, me da igual ¡Joder, macho! Marciano, no me falles, ¿eh? Toma tiro vital Y lo mata ¡Joder, macho! ¡Estás mayor, eh! El señor marciano hoy no ha hecho el trabajo, socio Muy madre, marciano ¡No puede! ¡Porque nada! Tenemos que registrarnos Eso no es muy creepy Ya, te digo No te acerques mucho a mí Au, 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 au Au, puto maldero, puto maldero Curamos Pim, pam, pim, pam A la mierda Vamos a volver a trazar la ruta Vamos a durar en la ruta Una puta mierda Voy a hablar con ella Mejor que lo tener otra vez No, claro Me gusta todo lo que huele bien ¿Por qué lo entiendo así? Te voy a hacer mover los pies A mi ritmo Oh, yeah Sí, oh, sí, nena Joder, que niveles más bajos, ¿no? ¿Por qué he tirado un...? Olvidar ¿Por qué cojones he tirado un ciclo? Es tipo acero No, 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 no No me entiendo a mí mismo Me confundo a mí mismo Ah, por cierto Estaba pensando Enseñarle una MT Al señor Parromal Tienes que venir a verme Cuando haya mejorado Mis composiciones, ¿vale? Eh, oyea, nena Oyea Son así Muy... Muy a lo... Jejeje Vale, eh, vamos a ver Necesito ¿Cuánta pasta tengo? Sí, ya sé que vamos a la ruta nueva Pero es que se me ha ocurrido Que puedo enseñar los rayuelos a Barromal Y me gusta más De idea, digo Esto es rayuelo, ¿no? Vale, ¿cuánto vale? 4.000 fichas Son... 4.000... Si me das 500 por 10 Esto me da 80.000 ¡Ah, worth! ¡Egworth! ¡Egworth! ¡Egworth, hombre! Ah, dinálogo, tesora por las ovejas ¿Qué más da? Otra más Y otra más Maravitupendo Es que hay que enseñarles al señor Barromal En la MT Rayo Hielo Que solamente es que pueda aprender Y que le van a ir de puta maiden Hola, señor del casino Vale, vamos a ver dónde tengo la MT MT, MT, MT Es que me encantan mucho Rayo Hielo Lanzallamas Son cosas que me lo hacen Y le voy a quitar La pregunta es que le quito Bofetal no es un ataque de tierra A mi interés Poder pasado Si es que tiene tan pocos pp Es que no me interesa nada Si antes que tener el Marroca Que tiene 10 pp Que tener el Lotto Que tiene menos penas Pasando, gastando vallas A saco, paco Que por cierto Tengo que plantarlos un día de estos, eh Vale, nota mental Plantar vallas, vale Y debería me curar mi equipo Vale, vale Vale, buscador no ha encontrado nada Si, si, si No saqué de amor y pescador Y pescar me la roya Vale, venga Sigo rayo a tu casa Hermano Tu puta madre con el veneno Hermano Vamos a meter mis psicorrayos Ahí en toda tu boca A tu casa Pescando los cojones Vale, antídoto por ahí Be please Ah, hombre Antídoto siempre De ahí por aquí Que antídoto Me cago en todo lo que se maneja Se me van a meter Ahí Mirad, locas Siempre tienen ojetos Las rotas Ajá No es que va a corazón Mmm Eso me ha molado Vale Buscador uno Vamos Vale Hola Ah, una caña buena Es genial ¿O no? Eh Eh Si Vale, estamos lo mismo Pues toma esta caña Te voy a dar mi caña Qué malo Eso no Eso es muy creepy Aléjate de mí Aléjate de mí Tírate al mar Tírate al mar Gracias Mmm Eso son vallacidra 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 es mono un montón Para que cura el 30 Si eres tú Hola ¿Te acuerdas de nosotros? Me enseñas lo fuerte que te has vuelto Empezamos a grabar Y grabamos Vas a grabar tú No, espera Estamos grabándonos todos ¿Sabes? Sales en YouTube Yo tengo que decir Por si no No, no sabes A ver Sales en YouTube Y tal Déjame entrar No, me he impresionado Me cago En todo Lo que se me deja Con miedo De la confusión Ni te voy No Está bien No te voy a arrumar Vale No te pido Ha sido un combate tremendo Lo has grabado todo Me salió bien Buen perfil Feroz ¿Te acuerdas? Eso fue lo que decidió El último combate Según nos dijiste Yo nunca olvido citas tan geniales Bueno, ¿qué me dices? Te entrevistamos a una vez Venga, ¿por qué no? ¿Te apetece? Gracias Bien Quiero que me resuelvas tus sentimientos Con respecto a nuestro combate Adelante Ja, 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 ja A ver que se me ocurre Ya está Ya está Ya está Ya está puesto A ver que este Todo grabado se Feden Esto Wow Siete Maravilloso Vale Me da a mí que esto Es material de primer Para un programa de televisión Seguramente lo voy a retransmitir No, olviden Mirad la tela alguna vez Pues esto es todo Hasta la próxima Nena No se va Entonces queremos decir Stalkers de mierda Vale Hierro Ajá Le he quitado hierro Al asunto Porque le he quitado El hierro A la piedra Y Jardón Es un chiste bueno Soy pescador Además de entrenador Hacer Pokémon Y os entreno yo mismo No ¿Te lo haces todo tú solo? También Me cago en todo Se me ha ido a curar Al Capullo de barromán De tu barromán ¿Por qué no te curas solo? ¿Eh? ¿Para qué te pago? Bueno, no te pago Pero me da igual Au Upi Me quitó un lobo Restricción Pues en vez de tirar Motorraya y burbuja Y matarme Me tiran restricción Que no me quito la mierda Clay No sé cuánto Ponía Poncho Te toca Carbaña Worth Me voy a cortar Y a tu casa Carbaña Y su evolución Y en una defensa Soledad Son Del tipo Te mato O te mato O me matan Algo así No tengo muchas pociones A veces que pillan Algunas pociones O venga Hola Hola Soy yo Máximo Nos conocemos Nos conocemos De una cueva cercana A Zuliza ¿Has visto muchos tipos Diferentes de Pokémon Desde la última vez? ¿Por qué en este mundo Hay muchos tipos de Pokémon? Sabes un montón Un huevo Una Hay tantos Como Pa 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 Cinco generaciones Seis generaciones Siete Las que se han Fue Como si quieren ser Me Hay Pokémon Y si no Me lo invento Si solo quieres Criar Tu Filipe Tienes todo El derecho Pero quizás descubras Que es más divertido Que una Toda clase de Pokémon Dado que tú Entrenas Pokémon Dime ¿Qué piensas de todo esto? Perdona Igual soy indiscreto Por cierto Eso de entrenar Solo Pokémon De un solo tipo ¿Sabes? Yo también entreno Tipo cero Nada más El resto me importa La mierda Pero te digo Que tú Cri Es para Quedar bien Pero en realidad Yo hago lo mismo En fin No importa Ya nos volveremos A ver en otra ocasión De hecho Ya os estaréis dando cuenta Que mi equipo Tiende a usar Sinéstoros Psíquicos Y tipo lucha En forma de triángulo Y Ah Se me ha bloqueado Esto ¿Es máximo? Como yo me diciendo Mi equipo se basa En lo que es Equipo psíquico Siniestro Equipo psíquico Siniestro Y lucha Antes era Psíquico Siniestro Fantasma Pero cambié por lucha Porque me rentaba Es un Manetrick Hola Manetrick Está un botón lodo Que gratis Me le quito la mierda Típico De Típico de Manetrick Toma un rayito de hielo Fresquito Y desde Australia Me le quito la mierda Me quito la mierda Y el psicorrayo Ponlo Me quito la mierda Pero no Más Y el cuorzo Y me metí El psicorabarman Y vamos por aquí ¡Uh! Pokémon pájaro Alza del vuelo ¡Oh! Es hora de probar El tumba rocas Digo el rayo hielo Pero bueno Hay que probar Rayo de hielo Rayo de hielo Ha quedado frío Por eso Le quería enseñar Rayo de hielo A Barba Ayode hielo Y a tomar por culero ¡Uh! Ha dejado bajo a vida Soy Marbal La verdad es que no tengo Sujete Ya tengo que volver Y pillar pociones En serio Me estoy quedando sin De hecho Me quiero sin Solo me quedan Mis perpociones Pues dejadme que Vaya un momentito A Marbalona En un momento En un periqueto Y volvemos ahora ¡Ja, ja, ja! Ay, mira las pociones Bueno Ya me he Mis otras pociones Arrotadas Tengo unas 20 pociones Creo que con esto Me dará para pasar Esta ruta Supongo Pero me estoy dando Pobreta A lo mejor No hubiese sido Una buena idea Comprar ese rayo hielo Pero lo quería Lo quería para mí Da igual Vamos a matar a este Vamos a matar A toda su tropa Hacerle que llore sangre Je, je Y me ando Hiperpocion Vamos a hacerle que llore sangre Y luego Volvemos Vamos para arriba Porque creo que No puedo Me voy a mirar No me acuerdo No creo que no Pero de igual Bien Esto no es de agua Es como una roca Se lo dejo bastante De hecho mierda Y yo tengo un psico rayo Y lo remato Oh Has perdido Joder Hijo de puta Vale A ver que hay por aquí Truta 120 ¿Tenéis? ¿Qué? Creo que está Taba Loqueada Pero me la suda Quiero matar a gente ¡Quiero mataros a todos! Este es mi impotente ¿Ha dicho impotente o imponente? Creo que ha dicho impotente Aquí está mi impotente Pokémon Bicho Que tiene dos penes En la cabeza Puedo preguntarte ¿Por qué el Pokémon Es impotente Si tiene dos en la cabeza? No sé No 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 entiendo ¿Por qué es impotente? ¿Por qué? ¿Me lo puedes explicar Por favor? ¿Por qué tu Pokémon Es impotente? Hijo de puta Tu casa Cabrón De mierda De puta Me toques allá Barro man Que te mato ¿Eh? Que te mato Vamos Te parto en dos el alma Agüen Voy a curarlo Voy a usar el turno de De ya te como Para Jodemos Es que no quites una mierda Es que No quites una mierda Yo creo que quita más Ya te como Con el placaje Ten barracas Eso sí No me da igual ¿Hay alguno que pueda Joderle a este A la vida? No Pues Seguimos Esto es contra uno Bukake 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 Para matarlo Bukake Esta vez Bukake O sea La técnica del Bukake Que no falla nunca Un mago Vale Por aquí se puede bajar Porque hay una valla Cubierta Así que se puede bajar Vamos a hacer objetos No hay nada ¿Para qué me haces bajar Si no hay nada? Get a click Get a click Tiene que haber algo Si no No me harían bajar No se leían tan Cabrones De hacerme bajar Aquí Si no hay un objeto No puedo pasar No hay un objeto El objeto Ay no hay nada Pues me han temado Me han temado Al basto He sido un timo Un timo Un timo De los malos O sea Que hijos de puta Me ponen ahí Una valla falsa A ver Como juegan Con mis sentimientos Son los cabrones Todos Eh mira Buscador y otro objeto A ver que tiene Toma una superpunción Mira que bien Me sale gratis Gracias Vamos a hacer un combate doble Hola Espérenme Tú sepas De todas las derrotas Con deportividad Solo que vosotros Vais a ser derrotadas Hijas de puta Vale Sorpresa para el otro Al evitar que haga nada Y al otro Lo dejo Un poco fresquete Eso Se supone que sorpresa No hacía eso De evitar En fin No lo entiendo Yo no entiendo nada Podría haber tirado Quizás Tumba roca Si sería más Subtivo Y placaje Ahí Cae uno Cae otro Tumba roca Si hay otro placaje Joder puta No te pones Joder puta Joder puta Joder puta Joder puta Morte Joder puta Joder puta Con tu madre Mándete ya Hombre Maldito negro A ver Me voy a quedar Intonocable Porque estoy teniendo vida Un montón aquí Y no quiero perder Tanta vida ¿Sabes? Esto es una ruta larga Supone que esta ruta No debería Tener tantos problemas Ah hola Dicen que hay muchos bonos Recuerden Están asceciados A aromas Como el aroma Café El aroma Chocolate El aroma Chocolate La polla Dios Eso si que esta bueno Me cago en la hostia Esta muy bueno comerlo Encima Ya no solo olerlo Tomarlo La re hostia Me va a matar Efectivamente Soy un puto vidente Esto bueno ¿Qué sacamos? Carbono Carbono 14 Me aburre Muérete Joder Con tu padre Gloom A la mierda Ya me he cansado Venga Marciano Reparte Venga Venga A tomar por culo Ya Hombre A la mierda Tipo meterle Repartir experiencia Y sacar al marciano A liar la parda Hola Oh mira Una tele Vamos a ver la tele Operación Entrenador Hola Hoy hemos visitado Una zona cercana A la ruta 118 Nuestra esperanza En encontrar algún nuevo Talento conocido Hoy hemos descubierto Nueva promesa Tenía algo Que captó Nuestro interés Desde el primer momento Ya habíamos luchado Contra él Pero ahora Podemos atestiguar Que ha mejorado Mucho Desde entonces Desde el primer momento Tuvimos generar bien especial La mejor manera De terminar la puerta Entrenador Bueno La va rápida Luchando Y que me peguen Una paliza Así abrimos Nuestra investigación Y así fue comentado El combate con él En una actuación Despectacular Nos ahorro Yo aplastó Y dejó Ocho Es impresionantemente Fuerte Quise compartir Con vosotros Mis apreciaciones Sobre el combate En la combinación De Balto y Hariyama Es simplemente divina Barro man style Ambos Balto y Hariyama Se apoyan mutuamente Sin flaquear Veo la sanación Es maravilloso El último momento He usado El combate Fue tiro vital En el morido Tiro vital Simboliza perfectamente La vista que hay entre Balto y Hariyama No sé En qué sentido tiene Pero vale Tras el combate Pedimos a Anse Que no se sumiera Sus inversiones Prendió esto Invencibles Los Pokémon Balto y Hariyama De Anse Son invencibles Que profundo Que cita tan inteligente Es casi filosófica Y acaba de morir barro man Así que muy invencible En lo último En fin Pues ya Blablabla Blablabla Cumbre vallas Igual que vosotros Vaya maiz Vaya rautan Esto nos da Vallas raras Digamos Que son útiles En pub pubos Entre comillas Porque luego Hay otras Que me dan mucho más Mis peros Más isperos Más isperos Más uvas Hay un montón de vallas Por aquí vendré A replantar Y hacer cositas Por eso ya lo leo Offside Cámara Fuera de cámara Off record Y así nos lío Con el coñazo De andar plantando vallas Es que me Son Blablabla No sé quién me ha hablado Pero me importa Tampoco Ahora tendré que Recuperar a Malto Y me hay que aguantar Bueno pues como esta Está cerrada Ahora que voy hacia el norte Así que Hay que ir para ahí Hay que ir para acá Voy a hacer un corte Puro a Malto Y volvemos Bueno estamos de vuelta También me he fijado En cuanto hay Mueve de grabado Así que Vamos a Sinceramente Pronto vamos a ir Dejando mi televisión Que anda la M Para así Vale Que como aquí hay objetos Siempre hay objetos Hola Hola Oh combate Por si nos conocemos Porque como tipo bicho Están encantados De conocerte Oh dios mío Me da miedo Un Gourmet Como puedes tener esto A nivel 24 Y no haberlo evolucionado Pedazo de retrasado Con patas Ah Hombre No hay hijo de puta Mejor puta Vamos a estar Digo Tomar rocas Y a tomar Fuera Pues nada Voy a cambiarlo Porque me ha jodido Ya el Pokémon Pam 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 Se pueden matar A los reguladores Ah marciano Hombre Marciano Marciano a saco Hombre Como no Me he dado un rayo Manda a la mierda Papua Y un Silcone Que es tipo bicho Y no se que más Pam Pam Carbono Que si tiene La hoja de la carbono Pa que hay Pa que de amorcito Del bueno Una sorpresa En su boca Me metemos un Impresional También en su boca Y ya un tiniebla Ya que es así De fortaleza Para tumbarlo Y matarlo A tomar Maravilloso Vamos a curar otra vez El antídoto Señor Parodal Que estoy todo el rato Curándolo De hecho se me ha muerto Yendo a curar Otra vez Cuando estaba volviendo Se volvió a morir Y tengo que volverlo a curar O sea Me está dando Me está dando El coñazo Bastante Tumba rocas Muy rico Lucho un ar Se cuida el cabrón La puta Tumba rocas de nuevo Muy bien Y tumba rocas de nuevo Maravilloso Como la luz lunar Y la lluvia No se llevan muy bien Pues hemos podido Digamos Darle candelaria Vale Vamos a Otra vez Barro man Hola De una hostia Macho Barro man Estás to fuerte La primera vez que matas a uno De un golpe Creo que es tu primera vez Felicidades Vale ya está nivel 30 Vamos a pegar un cambio Vamos a poner a muchacharte como Ya que no tengo en el 30 Pues vamos a ir más o menos Subiendo todo el mundo Al mismo nivel Menos los buscadores Los cuadros Los buscadores Basta de charlas Al chalo Mata a la gente Guau Am Papapam Sorpresita Price motherfucker Impulso La verdad que tiene impulso Tantas Son Sirius Wissens Churido Me tenia preparado para matar Hijo de puta No tengo algo para allá De como que aumentes Una BT así Chula Porque macho No quito una mierda Los cabanes Coño Antes prefiero enseñar En terremoto Literalmente Oh Pokémon No Un Odis Odis Tu pura casa Odis Muerte 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 De asco Muerte de asco Cabral Hijo de puta No va a poner Esta Hijo de puta Ha sido Me quito la mierda Me paraliza Me quito la mierda Me quito la mierda Me quito la mierda Me quito la mierda Juega la mierda Juega la mierda Juega la mierda Me quito la mierda Un objeto ¿Dónde está el antipalizante? Me quito la mierda Vamos a ver Estos imitadores de mierda No quiero Aléjate de mi demonio Infernal Perfecto Me estoy cagando En todo lo cagable Con esto Se acabó Esto es Interrupción Ya estamos De vuelta Interrupción Una caja Tu casa Venga Por cierto Una cosa que podemos hacer Con la inund Lo que estoy tan nariz De esta mierda De hierba Es cortarla Cortarla Corto hierba Dios Pasa que tardaría más En cortarla Que en pasar Con tanto Seguramente Una sorpresa Sorpresa Vale para acá Ahí está Esa ballita Mero Funcionando Le he puesto Una balla menos Para que Curele veneno Y me ha Funcionado Así que Estrategia Perfectamente cumplida Dastox Dastox Veneno Y volador O veneno Bicho Veneno Bicho Veneno Bicho Veneno Bicho Tira el barro Mal Y tirarle Tumba Roca O poder usar Marciano Y tirarle Psíquico Vale Creo que es obvio Que el señor Marciano Pega la suerte Y hace más Pupi Que no agarrarle Joder Y tanto Una hostia Mi cascón Va por el mismo camino Porque también es venenoso Ah no 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 era Bueno da igual También muere Así que me da igual Oh mira Un limitador de estos Cago en los putos odios Dejarme en paz Mieros a vuestra casa A tocar los cojones Pesados Ah Veneno La otra vez Pesado Pesado De los polvitos Han pesado los polvitos De recomo Nivel 28 Si es que Estato Estato powerful El señor De recomo Con su placaje De mierda Nivel 28 Y todavía estoy usando Placaje Bueno Que vamos a hacer En la vida Y en el amor Madre mía Vamos a derrotar El Intentador Este Ahora Y por fin me has encontrado ¿Ve? Por fin querías evitarme No Y debo a matarte Personalmente Sorpresa Más Acá Me encanta usar Sorpresa Más El soportazo Que nos quita la mierda Telepatan Que nos quita la mierda Pues macho Con mis placajes Soy capaz de matarte Más que tú A mí Vale Vamos a ver Picho Malador Barro mal Si porque Te quedas dos rocas Vas a decir Si Quiero lanzarle un rayo Tomo barrocas Ah Bueno Eso Si que No Bueno Estamos Oh me Es ese One shot del señor Barro mal Está tope Hiperpoción Más objetos Otro imitador Son El círculo imitador Si imitamos Eso me lo dijo el otro ¿Sabes? No sé si le estás imitando Tú a él O qué O no sé Estoy confuso Me dieron a mí mismo Placaje Bueno Está toco Ahí Sí Sí Ya te como ¿Eh? ¡Oh! ¡Eh! Está toco Crazy la gente Aquí Pues creo que lo vamos a dejar Por aquí ¿No? ¡Oh Dios mío! He oído hablar de una Pobre llamada Hueva Cestral Y que hay Pokémon Que han perdido Supongo que se le refiría A un montón de Pobre Pensé que no había estado Bueno Necesitamos un montón De Pokémon Pajaros En los que puedan Voltarse Pero Seguro que han movido De MO Llamado Vuelo Si lo hubieras Sabido antes A saber Que has estado Haciendo Con los Pajaros ¿Eh? Como te vea Como te vea Maltratarlos Te meto Las palizas Toma Toma Pata en los cojones Pata en los cojones En fin Vamos a dejar el episodio Por aquí Yo creo que ya Más que nada Es un episodio Bastante largo 20 pico minutos Seguramente Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo De ahí Le podéis dar un like Ya sabéis Reto de likes No se me olvidan Son 10 likes Como siempre Reto de likes No varía Con respecto Al anterior Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo De ahí Le podéis dar un like Gratis Y que os la pique Un pollo Ah Cool Este tío es creepy Mira que ojitos Son ojitos De psicópata Lo mío también Pero lo suyo es más Psicópata Adiós